¡A ver quién empieza! ¿Quién va a hablar? Bueno, principalmente aquí en este programa Ocean Simpsons. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por confiar en este gran proyecto, en este gran sueño, en la Federación Comercial de Amigos, Bill Sahid. ¡Muchas felicidades! Este año fue un año difícil, pero no imposible. Y estamos directamente vivos. Este es lo más importante. Y tenemos una lluvia de bendiciones que nos cuida en el mundo entero. Y el Dios siempre existe. Le mandamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y besos y abrazos para el mundo entero. Y ese es Muñeco de Oro, Bill Sahid Ocean. Y es... ¡Sí! ¡Y tenemos el gran profesor Walter! ¡Felicidades a todos y a todas ustedes! ¡Un saludo y un abrazo enorme a todas las familias! ¡Claro! Hace 2019 estamos cerrando con broche de oro. Grandes, grandes cosas. Gracias por confiar en este programa Ocean Simpsons. Ese gran programa de todos los miércoles y jueves que vamos a estar haciendo grandes cosas. Gracias, gracias a todos los que han llegado aquí. Hemos entrevistado, hemos tenido, hemos reído, hemos llorado, hemos hecho todo lo que hemos querido hacer. ¿Por qué? Porque lo que más nos demanda a nosotros es el amor. El amor es lo que nos mantiene todavía aquí en este gran lugar. Y van a ver estas grandes sorpresas que vamos a tener el próximo 2020. Grandes, grandes cosas. Felicidades a todo el mundo entero, a todas las familias. Aquí hoy están en los hospitales, en los reclusorios, en las guerras. Donde tú te encuentres, no te preocupes Ocean Simpsons. Siempre te vamos a tener en nuestro corazón. Por supuesto. Próximo año estás invitado. No falta en ese programa. Ese programa es el mejor de México y en el mundo. Y ahí te esperamos. Y aquí vas a reír todo lo que quieres. El muñeco no te va a dejar solo. Apúntate en tu lista. Y tiene un novio. Ya, el muñeco. Yeah. Esto es, gracias y felices 2020. Beso. Wow.